El Héroe de la Patria Yo, hombre argentino. Yo, héroe de la patria. Yo tardé un cuarto de siglo en atrapar a una mujer. Una mujer que ya estaba muerta. En la oscuridad, en la noche, quiere dejar el veneno de sus vidas. Es el alma y en el cuerpo de Perón. Es el alma y en el cuerpo de Perón. Como no han conseguido jamás la mentira de los sacos, a cazar el canto de los regiones, ni las víboras, por tener el duelo de los jóvenes. No lo conseguirán, no lo conseguirán, porque aquí están los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo, para sustituir nuestros sueños y para vigilar nuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las seguras federaciones que no los, que no los perdonarán jamás. Ese cuerpo de mujer, hermoso como la muerte, nos transforma en animales salvajes.